Y un honor muy grande a la edad que tengo, no creí que iba a recibir tantos agasajos. Y no estoy arrepentida, todavía sigo haciendo. Hasta el último momento de mi vida lo voy a hacer, porque me sale de adentro. ¿Cómo lo siente a Luján? Bien, bien, lindo, 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 muy lindo. Una enorme emoción en primer lugar. Compartirla con un amigo que hace 66 años que somos compañeros, todavía me agranda más la emoción. Y realmente amar a Luján como la amo, esto es un broche que jamás, mientras viva, voy a olvidar. Puedo decirte que tengo la dicha de vivir en este pueblo que allá en 1630, en una vieja heredad, puso la Virgen al pago su piedra fundamental. Romances, flor de romances, romances para cantar a la villa de Luján. Y queremos que en medio del corazón salga el polen del corazón y como rosales en flor, tengamos vida por mucho tiempo para dedicarlo a este nuestro gran amor, nuestro querido Luján, nuestra tierra, nuestro lugar en el mundo. Para mí es un honor en sí el reconocimiento, pero otro honor importante es que me hayan incluido entre estas cuatro personas, entre estos gigantes de la cultura y de la solidaridad que tiene Luján. Cada uno en lo suyo. Muñeca que dejó su alma allá en Villa del Parque y en la capilla Sagrada Familia. Y la sigue, con sus 88 años, la sigue luchando y queriendo. Con Hugo, bueno, ya lo dijo, que venimos desde el año 46 juntos, nosotros pertenecientes a familias también afines, viejas de Luján. Y parece mentira que después de tantos años nos encontremos en esta situación. Yo les agradezco a todos, les agradezco a las autoridades, por supuesto, y les agradezco también a todos los que de alguna manera han colaborado, porque también hay que pensar de que los proyectos y las acciones no pueden hacerse solos. Se hacen así excepcionalmente, pero cuesta mucho. Entonces yo tengo que agradecer primero a mi familia, a mi mujer, que hace más de 50 años que andamos transitando juntos, y a todos los amigos y colaboradores que han posibilitado también en que uno pueda tejer un poco de amistad y de bienestar para los que lo necesitan un poco más que uno. En eso estamos y cada vez que uno se levanta, tiene un nuevo proyecto. Esperaremos que Dios y la Virgen de Luján nos dé la fuerza para seguir adelante y contar siempre con el apoyo de los amigos, de la familia, obviamente, que ya está, y de los colaboradores que tenemos siempre. Luján merece que en el día de hoy, que son 257 años del reconocimiento como villa, que nosotros reforcemos nuestros esfuerzos para engrandecer más a Luján y que todos sus habitantes vivan mejor, en paz y en libertad.